3 décimos de 100. Primero, como aparece 3, vamos poniendo 3. Décimos significa 10 en la parte de abajo. 3 décimos. Ahora viene D, que significa multiplicación. Y ahora el 100. Como hay multiplicación, podemos simplificar un número de arriba y un número de abajo. A ver acá, 100 termina en 0 y abajo también el 10. Aprovechamos. Siempre que terminan en 0, se van un 0 con un 0. Ahora, ¿qué quedó arriba? 3 por 10, que sería 30. 30 entre 1, que quedó abajo. 30 entre 1 es 30. Respuesta final. 3 décimos de 100 es 30.